El departamental de la policía, Omar Chávez, se refirió sobre los casos de avasallamiento. También informó que ya se emitieron citaciones a las personas que serían las que están encabezando estos hechos. La policía boliviana en cumplimiento a su misión constitucional se encuentra investigando dos casos. El primer caso de ascensión de Guarayos en la comunidad de Cerro Grande, de propiedad El Trébol, como también en el centro turístico Quim, detrás de Palma Sola. Los mismos casos están abiertos, se encuentran en conocimiento del Ministerio Público y la FELCC se está realizando la investigación correspondiente. Existen en el primer caso de ascensión de Guarayos personas identificadas, como también en los predios detrás de Palma Sola. Nosotros, como policía boliviana, vamos a dar cumplimiento a todo lo que son las denuncias y la persecución penal en este caso. En el primer caso de ascensión de Guarayos, el comando departamental ha trasladado a un contingente policial y conjuntamente el Ministerio Público se ha constituido a los predios, es decir, a la propiedad del Trebo, que ha colectado indicios, elementos que se encontraban en el lugar, que en base al informe de los investigadores ha hecho conocer al Ministerio Público.